Tengo nanas en los dedos y son para ti Tengo nanas en el pelo, nanas para ti Coge las botengas, miedo y cantalas en ti Tengo nanas en el pelo, nanas para ti Tengo nanas en los dedos y son para ti Tengo nanas en el pelo, nanas para ti Coge las botengas, miedo y cantalas en ti Tengo nanas en el pelo, nanas para 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 ti Gracias por ver el video